El taller empieza con dos iniciativas, vamos a presentar hoy el plan de inversión para la conservación de las aves migratorias terrestres en las laderas caribeñas y la actualización de aves playeras del corredor del Atlántico, APSI, que va a estar incluyendo la costa caribe de Centro y Sudamérica. Mi nombre es Salvador Morales, yo soy especialista en conservación y trabajo para Manomet. Vamos a tener el taller, va a ser de una hora y tenemos una agenda, que no me está pasando, en la cual vamos a tener cuatro presentaciones principales. La primera va a estar Rob Clay presentando el contexto de la planificación a gran escala. Posteriormente vamos a tener a Osbel Higinosa, el director de soluciones costeras de Cornell, que nos va a estar presentando cómo contribuyen este tipo de iniciativas a la planificación. Y posteriormente vamos a tener las dos presentaciones de, primero, por Itala IEPES de BirdLife International, que nos va a estar presentando el plan de inversión para la conservación de las aves migratorias terrestres de las laderas caribeñas. Y la cuarta presentación que la va a ser Julia Salazar Perla de Manomet, que va a ser la actualización de aves playeras del corredor del Atlántico. Entonces vamos a dar inicio a esta presentación. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Y voy a dejar a Rob Clay con la primera presentación. Gracias, Salvador. Muy buen día o buenas tardes para todas y todos presentes. Gracias por acompañarnos hoy. Como dijo Salvador, mi nombre es Rob Clay. Soy el director de la oficina ejecutiva de la red hemisférica de reservas para aves playeras, una iniciativa que tiene base en Manomet, donde también soy el vicepresidente del programa de Flyway, de corredores migratorios. Y hoy les voy a dar una breve introducción a las estrategias de inversión para la conservación, lo que en inglés se llama Conservation Investment Strategies, Business Plans, Planes de Neosos. Siguiente diapositivo. Cuando hablamos de la conservación de las especies migratorias, realmente se requiere conservación a través de las fronteras. Un enfoque que va desde lo local a lo global, pero también desde lo global a lo local, trabajando a una escala de toda la ruta migratoria de una especie o de un conjunto de especies requiere una priorización para identificar las necesidades más urgentes, las acciones de mayor impacto. Requiere la indicación justamente de las acciones de mayor impacto, de las acciones concertadas. Requiere una coordinación eficaz y eficiente. Requiere mucha cooperación y colaboración a diferentes niveles. De nuevo, buscando ir del local al global y del global al local. Requiere lo que se pueda llamar una auditoría, un monitoreo, evaluación, tanto de las especies y de los recursos que estamos intentando conservar, como de los esfuerzos de conservar, como de los esfuerzos de conservación que estamos realizando. Necesitamos saber qué está pasando dentro del corredor. Y un enfoque importante puede ser de especies banderas. No podemos pretender ni pretendemos en estos esfuerzos desarrollar planes para todas las especies posibles, sino buscar especies que de cierta forma engloban las necesidades de todas las especies dentro de las geografías del interés. Siguiente diapositivo. Y en las Américas y realmente a nivel global, uno de los primeros esfuerzos realmente de trabajo, de conservación y de planificación a nivel de todo un corredor migratorio, es la red hemisférica de reservas para aves playeras, que ya tiene un poco más de 36, 37 años de historia y cuenta realmente a partir de hoy, cuenta con 113 sitios en 18 países en las Américas y más o menos 15 millones de hectáreas siendo conservada para las aves playeras, pero con un enfoque solo en sitios específicos donde suelen congregar las aves playeras. Pongo énfasis ahí porque las aves migratorias no siempre congregan en sitios específicos. Y si realmente vamos a lograr la conservación a lo largo de sus siglos de vida, necesitamos un enfoque, una forma de trabajar que va más allá que esos sitios muy particulares donde se congregan en grandes números. Siguiente dipositivos. Y eso realmente llevó al desarrollo de varias estrategias de inversión para la conservación que realmente busquen lograr la conservación de especies de prioridad alta a lo largo de sus ciclos de vida. Los primeros esfuerzos de esta naturaleza fueron con el ostrero americano en la costa este de Estados Unidos y de ahí realmente nació una iniciativa para todo el corredor migratorio del Atlántico y seguidamente para el Pacífico y más reciente para el midcontinente. Pero también una iniciativa desarrollada por el consejo o como parte de las iniciativas del consejo ártico para las aves migratores del Atlántico también. Entonces lo que presento hoy es realmente un repaso de las experiencias ganadas de estas iniciativas en las Américas hasta la fecha. Siente positivo. Siente positivo. Entonces estamos hablando de una planificación o planeación estrategia para la conservación que no solo identifica lo que hace falta hacer, sino también incluye una proyección de los recursos necesarios, sean recursos financieros o no. Y eso fue la experiencia piloto de esto fue justamente con el ostrero americano, donde se proyectó los fondos requeridos para lograr diferentes aumentos en la población de la especie. Y qué va a pasar en términos en la especie sin una inversión en su conservación, que es el gráfico que se ve en el medio de la diapositiva. Además de esa planificación. Además de esa planeación y proyección de los recursos también incluye o considera las estrategias de comunicación necesarias para llegar a los diferentes públicos realmente esenciales para lograr una conservación real en el terreno. Siguiente diapositiva. Resumiendo el valor de estos esfuerzos, esfuerzo de planeación a grande escala, como ya he mencionado, realmente una pieza clave es poniéndolo local dentro de un contexto internacional o global. Y llevándolo local al global. También fomentando la colaboración. La única forma que podemos lograr la conservación de especies que están cruzando fronteras es colaborando entre diferentes entidades, diferentes países a lo largo de los ciclos de vida de la especie. También es fundamental integrar diferentes esfuerzos, tanto de conservación como otras actividades humanas que tienen un impacto positivo o negativo en los ambientes de estas especies. También los planes pueden ayudar a complementar otras iniciativas a escala macro, algo que siempre tomamos en cuenta es lo que se puede llamar como el paisaje de conservación a lo largo de la geografía de enfoque. Todo lo que está pasando, que tiene relevancia para la conservación dentro de esa geografía. Los planes también pueden apoyar con el cumplimiento de los convenios multiraturales, como la Convención de Especies Migratorias, la Convención de Ramsar, muy apropiado que estamos hablando de eso hoy, que es el Día Mundial de Humidales, y también la Convención de Diversidad Biológica. Y sobre todo lo que buscan estas estrategias de inversión son nuevas oportunidades de financiamiento, sea directamente de conservación o sean de desarrollo sostenible, vinculado a métodos de conservación. Siguiente. 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 De nuevo, un énfasis en la importancia de fomentar la colaboración. Aquí en esta imagen es un ejemplo de cacería de aves playeras, que es un problema principalmente en el Caribe. Entonces estamos hablando de varios países, varias islas, diferentes culturas, diferentes realidades económicas, diferentes intereses en la cacería de aves playeras. Entonces efectivamente sería imposible para un grupo de hacer realmente los cambios necesarios o de conseguir los recursos necesarios. Pero trabajando entre varios grupos, cada uno con su fuerte en diferentes áreas, diferentes islas, ha sido posible juntar una cantidad importante de recursos y realmente comenzar a hacer una diferencia a una escala ya de importancia para la población, las poblaciones de las aves playeras utilizando las diferentes islas. Siguiente. Y fundamental ha sido alinear estos procesos de planeación a grandes escalas con procesos nacionales. Tenemos el ejemplo en Sudamérica de varios planes nacionales para la conservación de aves playeras que han sido desarrollados dentro del marco o como resultado de los procesos de de planeación a nivel de corredores migratorios para justamente bajar lo global o lo hemisférico a una escala nacional. También hemos visto lo mismo con el desarrollo de estrategias de conservación de aves migratorias a nivel país o de conservación de aves. Todas las aves, todas las aves en un país, el ejemplo más reciente siendo Chile, que ha tomado en cuenta todo lo que fue desarrollado como parte de la estrategia del Pacífico. Siguiente. Bueno, solo para agregar ahí, no solo es una cuestión de bajar lo global a lo nacional, pero también tomar lo que se ha desarrollado a nivel nacional y informar lo que se viene desarrollando en términos de planes a nivel internacional. Otra pieza clave es integrar la conservación con el desarrollo local y aquí en pantalla un ejemplo del Golfo de Guayaquil en Ecuador, donde gracias a la estrategia del Pacífico se ha podido esencialmente combinar recursos para la conservación de aves playeras con recursos para el desarrollo local. de comunidades humanas con un enfoque en turismo, ecoturismo y nuevas oportunidades económicas relacionadas a la conservación de ambientes de importancia para las aves migratorias. Siguiente. 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 Y realmente fundamental es la habilidad de seguir o de monitorear los logros. Aquí un ejemplo de una herramienta que ha sido desarrollada por el corredor del Atlántico, donde se puede ver la cantidad de proyectos realizados, los fondos invertidos. En este caso, la cantidad de eventos para reducir disturbios humanos, más de 340 mil en este caso, la cantidad de eventos para aumentar conocimiento acerca de las aves playeras, etcétera, etcétera. Una forma de contabilizar el esfuerzo que hemos hecho hasta el momento y los resultados que estamos logrando. Y de esa forma poder medir nuestro impacto y el impacto de las inversiones que se están realizando. Siguiente. Y por último, realmente lo que estos esfuerzos de planificación buscan lograr es unir esfuerzos. Y tomo el ejemplo solo de aves playeras que se han desarrollado planes estratégicos para los tres corredores migratorios del Atlántico, del milcontinente, del Pacífico. Pero las aves playeras realmente no siempre siguen esos corredores migratorios como nosotros los hemos visualizado. Realmente requiere un esfuerzo unido entre esas tres iniciativas y estamos en proceso realmente de unir esos esfuerzos. Estamos comenzando con una página que se ve el vínculo ahí abajo donde se puede encontrar la información acerca de las tres iniciativas. Y realmente eso capta el porqué de este evento también donde estamos queriendo presentar dos iniciativas. Unos de aves playeras, uno de aves playeras, uno más enfocada en aves terrestres, pero dentro de una geografía que es esencialmente conindante, sino es la misma geografía y con los mismos actores. Entonces desde un principio queremos dar ese mensaje de querer buscar unir esfuerzos y ser lo más eficientes posibles. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Rob, por esa excelente presentación. Y vamos a entrar a nuestra segunda charla. Bienvenido Osbel, un gusto verte. Entonces vamos a estar con la segunda presentación. Adelante Osbel. Muchas gracias, Salvador. ¿Ahora sí me escuchan bien y se ve la presentación? Muy bien. Perfecto, gracias. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un gusto estar con ustedes hoy celebrando el día de los humedales. Gracias, Rob, por la excelente presentación y es una excelente introducción y preámbulo a todo el evento. Y bueno, Rob ya nos platicó la importancia de la planeación a nivel continental y cómo esto llega a nivel de sitio. Voy a tratar de complementar la información hablando de mecanismos para trabajar con estrategias en particular. Y bueno, el principio de todo, y creo que ustedes lo conocen bien, pues es esto, la disminución que hemos visto en las poblaciones de aves, especialmente en los últimos 50 años en Norteamérica 2.9 mil millones de aves se han perdido y uno de los grupos que más ha sufrido son precisamente las aves playeras, que se ha visto una reducción en 37 por ciento de sus poblaciones. También esto es un poquito como hablarle obviamente a los expertos, pero bueno, como bien sabemos, uno de los grandes retos con las aves playeras es que son migratorias, entonces hay que poder protegerlas en todos los sitios que estas aves usan en su ciclo de vida. Anidan en el Ártico, en Estados Unidos, en Canadá, en Alaska, pero se desplazan a América Latina durante la migración y para pasar el invierno. Y en todos estos procesos de migración en su ciclo de vida enfrentan una diversidad de amenazas en los diferentes humedales que ellas usan, incluyendo el desarrollo industrial, desarrollo turístico, los usos recreativos, cuestiones como agricultura y acuacultura, contaminación. Entonces no hay una sola estrategia o con un solo grupo de personas con las que se tenga que trabajar, sino realmente tenemos que tener las habilidades para poder enfrentar una diversidad de amenazas con una diversidad de actores y sectores. Y bueno, en estos procesos de planeación, como nos comentaba Rob, se han identificado todos esos sitios importantes que hay que proteger a lo largo de las diferentes rutas, en este caso la del Pacífico. Y creo que una filosofía bien importante en estos procesos es que realmente para ser exitoso se necesita poder trabajar con los actores locales en cada uno de los sitios, no que realmente haya liderazgo y capacidad de conservación efectiva en cada uno de esos sitios, no? Y que yo creo que esa debe ser como una de las fuentes primordiales de inversión para la conservación. También, como ya hemos visto en la ruta migratoria, se pudo elaborar con la participación de cientos de actores, expertos, la estrategia de conservación para las aves playeras en la ruta migratoria del Pacífico, que nos permitió a nivel hemisférico identificar no solo los sitios importantes, pero también cuáles son las amenazas prioritarias y cuáles son las estrategias prioritarias para poder trabajar. Y después de esto viene este proceso, bueno, cómo lo aterrizamos a nivel país, a nivel local, no? Ya lo veíamos en la presentación de Rob y también creo que es muy importante cómo empezamos a generar estrategias transversales de conservación que se puedan implementar a nivel de sitio, pero de manera coordinada. Y también creo que un punto bien importante en este proceso es, bueno, cómo empezamos a socializar estos mecanismos de conservación con otros sectores y disciplinas, no? Cómo, cómo involucramos a los expertos en políticas públicas, en economía, en aspectos legales, pero también en planeación territorial, en arquitectura, en ingeniería, no? Para precisamente empezar a generar las soluciones, no? Todos nos gusta mucho trabajar con las aves, nos encanta estar en campo, pero bueno, realmente la conservación tiene que ver con la gente, no? Entonces, bueno, cómo trabajamos de manera más efectiva con la gente y los diferentes sectores. Entonces, bueno, en todo este proceso de planeación a nivel hemisférico, o sea, uno, hay una diversidad de retos, pero uno de los retos que se pudo identificar fue que típicamente, no? Este, la parte de conservación se realiza desde la investigación científica o la biología, biología y la conservación. Típicamente desde las ONGs y la academia. Y por otro lado, no? La planeación del desarrollo territorial, la planeación de las inversiones y del crecimiento. Vienen desde el sector de las disciplinas de las políticas públicas, de la arquitectura, planeación territorial. La ingeniería, típicamente desde el sector privado y también dependencias de gobierno distintas a las de medio ambiente. Y típicamente hay una barrera, no hay una comunicación efectiva entre estos dos sectores. Entonces, bueno, a través de estos procesos de planeación, se identificó esta necesidad y esta estrategia, no? De ir creando estos puentes para unir a los diferentes sectores. Crear una plataforma de poder interactuar de manera efectiva, intercambiar opiniones y también usar, no? O sea, el conocimiento, las perspectivas de las distintas disciplinas para avanzar en la conservación. Pero también se identificó esta estrategia, no? De ir formando, creando capacidad en los nuevos líderes, en la conservación que puedan entender ambos mundos y que puedan usar herramientas de ambos mundos para la conservación costera y para las aves playeras, no? Entonces, bueno, así fue el proceso de que surgió el programa de soluciones costeras, como esta iniciativa conjunta de la Fundación Packard y del Laboratorio de Ornitología de Cornell. Con esta gran meta, bien importante mencionar, o sea, que esto está insertado y surge, no? Del plan de conservación de aves playeras y empieza esta implementación de manera transversal con uno de los retos, no? Entonces, bueno, la meta es mejorar la resiliencia costera a lo largo de la ruta del Pacífico para la gente y para las aves a través de las colaboraciones intersectoriales y multidisciplinarias y a través de la creación de capacidad. Entonces, bueno, así surge el programa de becarios, el Fellowship, que es un Fellowship de dos años en la Universidad de Cornell, donde los becarios, la idea es que estén en su país, en su sitio, implementando conservación, pero tienen afiliación académica con Cornell, participan en la parte de creación de capacidades, no? En los retiros, en la parte de generar este conocimiento y mejorar sus capacidades para la conservación, hay fondos para que los becarios se puedan dedicar tiempo completo durante los dos años a su proyecto y al programa, pero también para que puedan implementar un proyecto de conservación y además ir fortaleciendo la red, no? La red de actores que participan en la conservación de la zona costera y las aves playeras. Entonces, bueno, ¿qué tipo de proyectos en particular estamos promoviendo y apoyando? Bueno, son proyectos que estén en la costa del Pacífico, en América Latina, que estén bien alineados con la estrategia a nivel continental, pero también con los principios del programa. Deben enfocarse, no? En una amenaza prioritaria, es un sitio prioritario, qué amenaza quieres resolver y luego el proyecto, la solución que se plantea. Tiene que estar basada en la mejor ciencia disponible en evidencia. Tiene que estar claro, no? Que se integran cuestiones de planeación, diseño, ciencia, políticas públicas y también un marco muy, muy sólido de gobernanza, no? Si se va a elaborar, por ejemplo, un plan de conservación, bueno, este, qué mecanismo legal le da validez y vida y sustento a este plan de conservación en el largo plazo, no? Y también queremos que estos proyectos realmente tengan impacto, no? En el sitio, en la escala, obviamente, del tamaño de los proyectos y de los fondos, pero realmente este tema, no? De cómo damos seguimiento y evaluamos los éxitos, no? El impacto, no? Que lo mencionaba también Rob. Y cómo hacemos eso a nivel de proyecto y luego acumulativamente a nivel, a nivel de Flyway, no? A nivel de la ruta migratoria. Entonces eso es bien importante, no nada más pensar en cuestiones de investigación o de diseño o de planteamiento, sino cómo se implementan, cómo tiene gobernanza y cómo medimos el impacto, no? Entonces, bueno, cada año tenemos a seis becarios que son seleccionados entre más de 150 propuestas que recibimos y vienen con su equipo multidisciplinario de mentor y colaboradores que forman todos parte de la red. Entonces en los siguientes cinco años queremos tener más de 150 líderes y expertos participando en la red de soluciones costeras, donde se puedan intercambiar y tener un aprendizaje conjunto en aspectos de ciencia, conservación, diseño del paisaje, adaptación climática e ingeniería para la conservación de las aves playeras. Estamos en el tercer año del programa, ya entrando al cuarto. Entonces ya tenemos tres generaciones de becarios, son 18, con un buen balance, no? De disciplinas. O sea, no solo tenemos biólogos y ormitólogos, sino también arquitectos, ingenieros, expertos en planeación, en antropología social, manejo de recursos, ingenieros y todos son parte de estas propuestas de solución. Entonces tenemos fellows que están desde México hasta Chile, ya están en ocho países de la ruta migratoria. Estas son las tres generaciones de becarios actuales. Y bueno, esta es la meta, no? O sea, queremos tener esta red donde se implementen proyectos, no? Que tengan una fuerte base en la ornitología, la hidrología, restauración, pero también aspectos de arquitectura, el paisaje, protección, políticas públicas y también desarrollo social y que involucren a diferentes sectores, no? O sea, típicamente estamos trabajando desde las ONGs y universidades, pero también queremos proyectos que logren involucrar al sector privado, a comunidades, productores y obviamente dependencias de gobierno, no? Bueno, si quieren conocer más del programa, pueden visitar nuestras redes sociales y nuestra página web. Es todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Osbel, por esa excelente presentación. Como pueden ver, pues estamos, hemos tenido dos experiencias de preámbulos. Si tienen preguntas, por favor, agréguenlas en el chat y vamos a pasar a la tercera presentación que ya es el plan de inversión y lo que se va a estar haciendo en este proceso. Y Tala, te dejo el espacio. Gracias, Salvador. Buenos días con todos y todas. Espero que estén bien. Quisiera compartir con ustedes algunas de las ideas detrás de esta iniciativa y el proceso que vamos a seguir para la construcción de este plan. Como mencionó, Salvador, mi nombre es Itala Yepes y soy la directora de conservación y ciencia de Barlight International en las Américas. Para empezar, quisiera decir en este slide que este proceso ha sido financiado gracias al Servicio de Fauna de Canadá. Estamos avanzando por alguna razón súper rápido con la presentación y no sé qué pasó. Si me pueden ayudar, por favor, a regresar al slide uno. Gracias. Siguiente, por favor. Primero que nada, quisiera introducirles a Barlight International en las Américas y a nivel global, nosotros somos la alianza más grande y antigua del mundo, trabajando en la conservación de la biodiversidad con y para las personas. Actualmente tenemos 10 millones de personas que apoyan a la red, 8 mil personas trabajando en las organizaciones socias de Barlight, más de 115 socios a nivel global, 3 millones de miembros dentro de la organización y más o menos 4 mil grupos locales de conservación. En conjunto tenemos un promedio de apoyo a la conservación en términos de hectáreas de 4 millones. En las Américas, Barlight cuenta con 22 socios. Es importante entender que nosotros no tenemos el mismo modelo de trabajo que la mayor parte de las organizaciones internacionales. En realidad, Barlight International no implementa acciones de conservación en ningún país. Lo que hacemos es construir capacidades y aportar al crecimiento de organizaciones nacionales que son socios de Barlight, organizaciones que son completamente independientes y que forman parte de la red. Por lo tanto, en las estrategias de conservación de Barlight se incorporan las necesidades y prioridades nacionales identificadas por cada uno de sus socios. ¿Podemos seguir a la siguiente, por favor? ¿Por qué promovemos la elaboración de planes de inversión para la conservación? Básicamente por tres razones. Queremos buscar maneras de maximizar el valor de conservación por dólar invertido, ya sea para los donantes, pero también para inversores, digamos, del sector privado o público que estén interesados en aportar a la implementación de estos planes de conservación. Por otro lado, porque hemos notado que al construir estos procesos participativamente, como mencionaban ya los dos expositores anteriores, existe un proceso de innovación, se crean nuevas alternativas y estrategias de trabajo y eso nos permite asegurar que las acciones de conservación que se van a llevar a campo o a sitio sean más efectivas. Y finalmente, el tema del codiseño de estrategias de inversión en conservación nos permite asegurar que los involucrados, es decir, todas las personas que participen en estos procesos puedan traer a la mesa sus intereses y preocupaciones para que sean incorporadas dentro de estos planes. Siguiente, por favor. Ron comentó ya un poquito sobre el contenido de los planes de conservación. Yo quisiera solamente mencionar que los planes que Bear Life está promoviendo incluyen dos elementos adicionales. El uno está relacionado con los beneficios económicos derivados de una mejor gestión de los recursos naturales o de los objetos de conservación que se incluyen dentro del plan. Y el segundo es la propuesta de valor y sostenibilidad financiera de las acciones de conservación que se llevan a la mesa. Los planes de conservación que está promoviendo Bear Life incluyen un elemento adicional o un componente adicional que está relacionado con un plan de sostenibilidad financiera que pretende básicamente ampliar o graficar la matriz potencial de ingresos para poder apoyar las acciones de conservación y definir responsables y acciones a llevarse a cabo para que esa matriz que incluye, por supuesto, sector privado, opciones de trabajo con sistemas de pago por servicios ambientales, etcétera. Además de la típica filantropía, puedan hacerse, digamos, posible el momento de financiar las acciones de conservación que se han establecido dentro del plan. Siguiente, por favor. Bueno, les mencionaba, estos son los dos elementos que diferencian básicamente los planes de inversión para la conservación que estamos proponiendo. Siguiente, por favor. ¿Por qué planes de inversión para la conservación? Como se dijo anteriormente, para esta zona particular de las laderas caribeñas, los niveles de deforestación son bastante generalizados y muy altos. Existen, digamos, plantaciones de banano que han estado cubriendo grandes partes de estas zonas que son importantes para las aves migratorias terrestres, además de otras plantaciones que están realmente reduciendo el hábitat disponible para las aves. Hay explotación de loras y otra vida silvestre en la región. Es decir, se han identificado una serie de amenazas que ponen en peligro el hábitat disponible para las aves migratorias terrestres. La siguiente. Consideraciones que debemos tener en cuenta, se están pensando en, o se van a diseñar acciones de conservación a largo plazo, como les decía, en conjunto con varios actores locales. Se va a lograr, o la idea es lograr el trabajo coordinado entre cada uno de esos actores, además de la identificación de todos los planes de conservación que existen ya para la región para poder incorporar ese conocimiento y esas necesidades dentro de este plan. Establecer los beneficios económicos que se pueden generar a partir de la implementación del plan, no solamente para las comunidades locales, sino también a nivel de gobierno y a nivel del sector privado. Y diversificar para potenciar el retorno a la inversión de cada uno de los donantes o inversores que puedan apoyar la implementación de este plan. La siguiente, por favor. ¿Cómo se va a trabajar? Lo primero que se está haciendo ya es la identificación de las especies y áreas críticas que se van a trabajar en la región. Para esto se ha creado un grupo de trabajo más bien a nivel técnico que está trabajando con todas las listas de especies de aves migratorias terrestres para la región y que está en base a una serie de criterios definiendo cuáles van a ser las cinco a siete especies críticas en las que se va a enfocar el trabajo, sin que eso quiera decir que el resto no importa. La idea es realmente utilizar a estas especies, si es como flag species más o menos, y poder cubrir mayor cantidad de territorio, mayor cantidad de amenazas, etc., utilizando estas especies como objetos de conservación. Y en base a la distribución de estas especies se definirán las áreas críticas de trabajo que de nuevo nos va a facilitar el proceso de identificación de amenazas, objetivos y estrategias de conservación a largo plazo. Una vez están claras las especies y áreas críticas, se van a identificar los objetos de conservación. Este proceso se va a hacer con un grupo ampliado, es decir, ya no son solamente el comité técnico, sino que se va a incorporar a todas las organizaciones y personas que están trabajando con estos grupos de aves y que además son conocedoras de la situación de los hábitats en las que ellas se desarrollan en la región. Y se definirán los objetos de conservación y se va a hacer un proceso de priorización, de identificación y priorización de amenazas. Con eso se elaborará un modelo conceptual, de nuevo con este grupo ampliado de personas. Se va a elaborar una cadena de resultados que incluya, obviamente, los resultados, pero también los objetivos y estrategias clave de trabajo. Y en función de eso se va a trabajar un plan de trabajo que seguramente se va a hacer a nivel anual. El plan tiene una duración de 10 años y en función de ese plan se van a construir presupuestos generales para la implementación del plan. Una vez con toda esta información clara se da una identificación de los riesgos y se construirán estrategias de mitigación y se va a elaborar en conjunto con todas las personas que han participado en el proceso, pero también trayendo a la mesa actores de otros sectores, la elaboración se elaborará el plan de sustentabilidad financiera. El siguiente, por favor. Y bueno, eso es todo. Solamente comentarles que este año cumplimos 100 años y que Parlai les invito a todos a acompañarnos en este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, Itala. Igual si hay preguntas, dudas, pueden hacerlas, dejarlas en el chat. Y una vez finalizadas las presentaciones, las vamos a poder estar respondiendo. Ahora vamos a la presentación de Julia Salazar, quien nos va a estar presentando presentando la actualización de la iniciativa de playeras. Julia. Hola, hola, ¿me escuchan? Muy bien. Listo, gracias. Bueno, buen día, como lo comentó Salva, pues mi nombre es Julia Salazar, yo soy de Honduras y actualmente soy especialista en conservación para Manomet, específicamente para el programa de Flyway y estoy coordinando la iniciativa de la inclusión de la costa Caribe de Centro y Suramérica a la iniciativa de las playeras del Corredor del Atlántico. Entonces, para comenzar, pues, ¿qué es la iniciativa de las playeras del Corredor del Atlántico? Ya Rob, pues, nos hizo una introducción de las iniciativas que ya tenemos. Pues esta iniciativa es un esfuerzo que se realizó durante varios años con múltiples socios a través de todo lo que es el Corredor Atlántico. Esta propuesta fue liderada por el Servicio de Pesca de Vida Silvestre de Estados Unidos y con el objetivo de enfrentar la disminución de las poblaciones de las aves playeras. Esta iniciativa, pues, se desarrolló para trabajar en la conservación de las aves durante todo su ciclo de vida y representa, pues, un conjunto de varias acciones y estrategias para conservar estas 15 especies focales que se delimitaron dentro del Corredor Atlántico, así como otras especies que también utilizan los mismos hábitats. Para verlo de una forma global, pues, tenemos varias regiones focales que están incluidas en esta estrategia, donde estas fueron identificadas sobreponiendo los datos de distribución disponibles de las especies focales y los sitios que ellas utilizan a lo largo del Corredor del Atlántico. Luego, estos sitios focales se convirtieron en regiones agrupados en áreas más grandes y que cubren todo lo que es el corredor y comparten esa característica de hábitat y los mismos problemas de conservación. ¿Cuáles son estos resultados de conservación? Uno, pues, es la meta de la iniciativa, que es aumentar las poblaciones de aves playeras focales de la ruta migratoria del Atlántico en un 10 a un 15% en un periodo de 10 años. Aquí se identificaron cinco estrategias para hacerle frente a las amenazas, a la falta de conocimiento. Entre ellas están proteger el hábitat, minimizar la depredación, reducir las perturbaciones humanas, reducir la caza y llenar esos vacíos de conocimiento que aún tenemos. ¿Cuáles son estas 15 especies focales en las cuales está enfocada esta iniciativa? Pues, esas especies sirven también como representantes de otras especies que tienen las mismas necesidades de conservación y esto hace que la planificación y la conservación sea más eficiente y se simplifique al momento de implementarla. Entre algunas de las especies, pues, tenemos limosa pedoa, hematopos paliatus, calidris albas y chariados bultonios. ¿Cuáles son algunos logros que ha tenido la estrategia del Atlántico? Bueno, una de ellas ha sido la promulgación de varios cambios normativos en cuanto a la reducción de caza de las aves playeras en el Caribe y en el Norte de América del Sur. El mantenimiento del refugio de aves playeras de Woodburn, una reserva que tiene una prohibición total de la caza en Barbados. El mapeo y la distribución de abundancia de aves playeras de alta prioridad de conservación a través de las Bahamas y esto, pues, conllevó a la designación de nuevas áreas protegidas. La finalización de la primera evaluación sistemática del refugio nacional de vida silvestre del delta del Yukon, una de las más grandes y que tiene una alta densidad en cuanto a anidación del Ártico. Se realizaron cinco talleres para involucrar a los socios del Caribe y América del Sur. Y, pues, el manejo que se hizo coordinado para la especie de mantopos paliatus ha mejorado el éxito reproductivo y se excedió la meta de recuperación que se tenía. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos trabajar con la inclusión de la costa de Centroamérica y específicamente de Venezuela y Colombia? Entonces, el proceso comenzó con una recopilación de información existente y se creó una base de datos inicial de actores que podrían participar en el proceso. Algunos de ustedes son los que están ahorita en este evento. Luego, estamos trabajando en la creación de un comité técnico que va a revisar las especies focales y las amenazas identificadas dentro de esta iniciativa para ver si no hay que agregar una especie o hay que sacar alguna que ya no esté tan amenazada o identificar estas nuevas amenazas también, si es que hay nuevas amenazas. Luego, cuando ya tengamos esta revisión de esta información y con esto vamos a trabajar en varios talleres de trabajo ya con los actores locales de cada uno de los países para poder entregar, integrar, perdón, a Centroamérica, Venezuela y Colombia a la estrategia, a la iniciativa del Atlántico. Y luego vamos a crear una cadena de resultados y módulos conceptuales para integrar a los países centroamericanos, Colombia y Venezuela, dentro del plan de negocios que ya se tiene en la estrategia del Atlántico. Muchas gracias. Esto sería todo en mi parte. Muchas gracias, Julia. Bueno, ahora es como el momento de preguntas, de responder sus dudas. Queremos, antes de empezar con ese paso, queremos pedirles que enciendan todas sus cámaras para tomarnos una foto y también pues que tengamos este espacio para preguntas y respuestas y para para ver en qué área ustedes pueden colaborar. Si hay como en si es en el tema de aves playeras, en el tema de de aves acuáticas, perdón, de de aves terrestres, entonces vamos a, Vianey nos va a tomar una foto a todos los participantes de esta reunión y luego procedemos con las preguntas y respuestas. Un momento, somos varias pantallas, entonces voy a ir pasando de pantalla en pantalla para tomar las fotos. Entonces, sonrían. Uno, dos, tres. Una última vez para todos, sonrían. Un, dos, tres. Muchísimas gracias. Ya tenemos nuestra foto y como decía un poco salvadora, quiero pedirles que si tienen interés en participar en alguna de estas iniciativas, sea para la de aves de bosque migratorias o para la de aves playeras o para ambas, nos dejen saber en el chat cuál es la la que seleccionarían. Y bueno, empecemos a compartir las preguntas. Adelante, Salva. Tenemos un comentario que de Elías Guerra que dice, creo que una buena estrategia también sería tener convenios con los dueños de los terrenos en donde las aves se congregan. No sé si alguien quiere, quiere comentar. Yo había incluido, Salva, un comentario en el chat y estamos totalmente de acuerdo con lo que comenta Elian y lo que Perleva ha hecho, por lo menos para este proceso, es contar con personas y organizaciones en cada uno de los países que nos están ayudando a identificar actores que deben participar en el proceso de todos los sectores, es decir, ONGs, academia, gobierno, productores, etc. Entonces, definitivamente tiene razón, mientras vamos incluida a más sectores, más productivo y mejor enfocado va a hacer el producto final. Y sí, igual creo que en el tema también de aves playeras, el proceso va a ser bastante similar. La idea es que podamos incluso identificar quiénes son esos actores o si hay interés por participar. Tenemos en el chat a Jorge Rodríguez que dice, en mi caso soy periodista y he trabajado estos temas desde Guatemala, aunque me interesaría conocer iniciativas en la región de Centroamérica. El tema de las aves de bosque o el corredor del Atlántico sería interesante, pero me estaría saber si existen diferencias en las estrategias o serían similares. Tomo la pregunta. Pensé que Rob iba a decir algo, pero si no, sí, Jorge, efectivamente las estrategias, más allá de que sean similares o distintas, son complementarias y son dos procesos diferentes. El proceso que lleva Mano adelante es un proceso en el que van a incorporar nueva información dentro de una estrategia de inversión para la conservación que ya existe y está enfocada sobre todo en las aves playeras. El proceso que está llevando a Verlife está más bien enfocado en las aves migratorias terrestres y sobre todo trabajando, como decía el nombre, en los blancos. Perdónen, mi perrito está vuelto loco. Pero son procesos completamente complementarios y por eso es que hemos hecho este taller conjunto para que ustedes puedan identificar los dos procesos que se están llevando a cabo y participar de ellos de la manera que consideren más adecuada. Rob, ¿te vas a decir algo? Solo para complementar con un poco más que el proceso nuestro está enfocado más bien en zonas costeras, humedales. Obviamente mucho de esos ambientes depende de lo que pasa tierra adentro también. Por más que cuando hablamos de conservación de la detallera no nos enfocamos en conservación de los bosques. Las dos cosas están fuertemente vinculados. Para citar un caso extremo, todo lo que pasa en la cuenca amazónica en términos de deforestación tiene impactos en las grandes extensiones de fango, de banco de arena, en la costa del norte de Brasil y de lo cuyano, los ambientes fundamentales para las aves playeras. Nuestro esfuerzo enfocado en las acciones inmediatas en esas zonas costeras, pero es fundamental complementarlo con esfuerzos tierra adentro. Bueno, sobre todo en Centroamérica, que estamos hablando de una geografía mucho más cercana, digamos, y por ende estos esfuerzos dentro de los posibles alineados y sin duda complementarios. Gracias Rob. Claudia Burgos dice, como Universidad Nacional tenemos áreas costeras en Pacífico y Atlántico. Nos gustaría que pudieran participar los coordinadores de áreas, aunque no sean especialistas en aves. Sí, definitivamente. Como mencionaba antes, el proceso va más allá. Si bien, como explicar el enfoque, obviamente es, digamos, tomar como referencia a las aves para poder hacer la planificación. En realidad, las aves nos están sirviendo para mostrarnos cuáles son las áreas que tienen mayor mayor impacto dentro de estas geografías, dentro de estos ecosistemas y qué tipo de estrategias requieren para no solamente conservar aves, sino otros grupos de fauna y flora y el ecosistema y sus relaciones como tal. Entonces, definitivamente actores de otros sectores, de otras áreas de trabajo están más que bienvenidos. Y si les interesa participar, por favor, solo nos envíen sus contactos y con gusto los incluimos. Y para complementar, Miguel Ávila dice, en Guatemala existen áreas protegidas costero-marinas en el Pacífico, administradas por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Dentro de sus líneas de trabajo están estos procesos de conservación integral de aves costeras, por lo que conociendo este programa que ustedes realizan, podemos planificar, elaborar algún proyecto para formar parte de esta red de conservación o bien tener un intercambio más profundo para saber cómo los datos o proyectos que se elaboran actualmente pueden vincularse a esta iniciativa. Creo que todas estas iniciativas, pues están bienvenidos. Por favor, recuerden poner en el chat en cuál de las iniciativas están interesados. Posteriormente nosotros vamos a recopilar toda la información para incluirlos en la lista y para invitarnos en los procesos que vienen, que van a ser talleres, que van a ser reuniones siempre virtuales. Mateo Hernández dice, les consulto sobre el tema de cambio climático. ¿Qué acciones o planes se están desarrollando para mitigar el efecto del cambio climático sobre las poblaciones de aves playeras? Ro. Sí, una gran pregunta. A escala de estos planes y sobre todo en una geografía relativamente reducida como la costa caribeña de Centroamérica, yo creo, tampoco quiero adelantarme a lo que puede salir como parte del proceso, pero me imagino que va a ser un enfoque en opciones de mitigar o de adaptarse a los impactos más probables. Vamos a decir, lastimosamente con un plan enfocado en la conservación de las aves playeras no vamos a resolver todo lo que es cambio climático, pero sí tenemos que tomarlo en cuenta y sobre todo pensando en identificar áreas claves para las aves playeras que tienen capacidad de migrarse, tienen el potencial de migrarse con el tiempo donde se puede implementar alguna otra medida que va a proteger la costa. Y realmente para mí este es uno de los mejores ejemplos del potencial que recién estamos comenzando a explorar entre realmente conservación de aves playeras y bienestar humano. efectivamente los ambientes que son muy saludables para las aves playeras por lo general ayudan mucho en mitigar los impactos de los fenómenos que ocurren como resultado del cambio climático, y en definitivo, si no hay que actúrense como resultado del cambio climático. bastante shock el cambio climático. Este es uno de los mejores aspectos de la construcción de la construcción de la construcción de la construcción y la construcción de nosotros en la construcción de la construcción de la construcción. de los impactos potenciales de alguna de las oportunidades que puede haber, que nos va a informar en el momento de planificar las acciones a seguir durante los próximos 5 a 10 años. Gracias, Rob. Creo que ya tenemos el tiempo encima. Tenemos una pregunta de Carlos Ruiz en cuanto a APSI y su trabajo en Centroamérica, Colombia y Venezuela. Tenemos una ventana de tiempo. ¿Para cuándo consideran que vamos a comenzar y terminar? Hola. Sí, realmente estamos buscando planificar conforme nos reunamos primero con el comité técnico, comenzar con los talleres en marzo y terminar como por junio, dependiendo de la cantidad de trabajo que veamos. Pero realmente, como mencionaba, la estrategia de involucrar a Centroamérica, Colombia y Venezuela es un proceso más sencillo, ya que no estamos comenzando desde cero, sino que ya estamos trabajando con información que ya existe. Listo. Yo creo que no tenemos más preguntas. Igual, por favor, dejen sus contactos. Nos podemos quedar un poco más de tiempo si no han compartido en qué área o en cuál de las dos iniciativas que quieren que se les integre. Y si conocen también a alguien que consideran que es importante para estos dos procesos y que probablemente no estén contemplados, también por favor nos pueden pasar el dato y con gusto vamos a estar integrándolos en las próximas actividades. Creo que nos queda más que agradecerles a cada uno por esta hora que nos han dado. Y pues no sé si Rob, Vítala, tienen alguna, Osbel, quieren como dar alguna última palabra. Solamente que muchas gracias por su participación, su presencia y su interés. Por favor, contáctenos, contar con su participación va a ser clave para que estos procesos funcionen como queremos que funcione. Muchísimas gracias.